Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Arturo Díaz. Bienvenido a un nuevo video. Estoy contento. Quería decirles que estoy contento porque tengo dos noticias que son muy importantes para mí, que creo que es un logro más que he obtenido acá en los Estados Unidos. Bueno, uno es que voy a entrar otra vez a ser árbitro acá en los Estados Unidos. Estos son el libro de las reglas del año 2023 y 2024. Entonces, como la temporada se empieza 2023 y continúa 2024. Entonces, estoy estudiando otra vez las reglas porque son varios exámenes que tengo que pasar para ser árbitro aquí en los Estados Unidos. Y después que haga los exámenes, acabo de hacer un examen que tiene 107 preguntas. Entonces, estoy esperando hacer otra y otras que van a hacer este... Ese es online por la computadora. También está otra que tengo que hacerlo físicamente, que se llaman... Donde te ponen a correr en alrededor de una cancha olímpica, que tienes que hacer... Le llaman resortes. Tienes que levantarte en carrera en 15 segundos y tomar una velocidad exagerada porque... Por ejemplo, hacen esto porque dicen que si tú estás pitado en el centro del campo y un defensa manda un balón hasta la delantera... Entonces, tú tienes que agarrar un... Tienes que arrancar a una velocidad exagerada. Entonces, a eso le llaman ellos sprint. Que tienes que hacer en 15 segundos a tomar la mayor velocidad que puedas. Entonces, son una de las reglas para ser árbitro aquí en los Estados Unidos. Después que pasen los exámenes, me van a mandar un bash que lleva la camisa de árbitro. Bueno, tengo las camisas de árbitro, pero estas se están usando, pero... Ah, me cayó un mensaje. Este, le voy a traer una de las camisas que yo uso. Usé en las temporadas. Pité cuatro años. Y sí se gana dinero. En el mes, creo que hacía 2,500, 2,800 al mes. Porque pitaba, ¿cómo se llama? De aquí del estado de Norte Carolina, USSF. Y también, este... Hay unas ligas privadas aquí, de ligas americanas también, que ahí pagan bien. Creo que de línea están pagando 70 dólares. Creo yo no estoy... Bueno, cuando yo pitaba antes, era 50 de línea. Y central era 70 dólares. Y vienen los torneos también, que es todo el día. O sea, sábado y domingo. Entonces, ahí se te dan buenos partidos. Y te dan varios partidos para que tú puedas trabajar. Ahí vas a hacer dinero. Ahorita les traigo los uniformes. Bueno, tengo... Tenía cuatro, porque son cuatro. Amarillo, verde, celeste y un rojo. Por si... Por si los equipos que van a jugar tienen... ¿Cómo se llama? Uniformes de esos colores. Puedes usar el amarillo, el verde, el azul o el... Rojo. Ahorita se los traigo. Bueno, aquí están. Tengo el rojo. Déjame quitarlo del cancho. Me gusta... A mí me gusta el rojo. Usar el rojo y el celeste. El amarillo es muy común. El amarillo lo usan demasiado. Porque es el que siempre se usa en los partidos. Pero cuando a mí me tocaba central, porque quien elige el color, es el que va a pitar en el centro. Entonces yo siempre agarraba el rojo o el celeste. Entonces... Este. Y cuando te dan... Cuando pasas todas las clases, los exámenes te mandan el badge que te lo pones acá. La mayoría de ligas aquí que no son afederadas, podemos decir. No andan este. Que es este, mira. Aquí tengo todavía los que yo usaba antes. Estos son los badge. Este es del estado de Nueva Carolina. Este es... 2018. Aquí está. Ah, este es el del 2018. Lo podemos ver acá. Y este es... 2019. No lo podemos ver porque está la cámara cambiada. Este es... 2017. Acá. Y este es 2016. Y ahora 2023 y 2024 que voy. Entonces... Este se pone acá. Dónde está este. Entonces cuando te vistes, el badge te lo pones acá. Y ya. Y cuando es... Porque este es una de las... Este es para pintar USF. Que es USFF. Usas este. Cuando vas a pitar en esta liga. Te pones este. Y ya estás autorizado para pitar aquí en los Estados Unidos. Estoy contento porque me gusta este trabajo de pitar. Porque corre demasiado. Y a mí me gusta correr. Entonces una de las cosas que yo he engordado es porque... Casi no salgo a correr. Me agarra flojera. Entonces esta es la roja. Como les decía. Me gusta este color. Para pitar. Y también está la celeste. Esta es la otra que me gusta escoger. Para cuando a mí me tocaba de centro. Entonces. Pero voy a comprar nuevas porque estas están manchadas. Porque en el maletín donde andas tus cosas. Allá andas agua, bebidas. Entonces se manchan. Esto es bien bonito. Entonces se manchan. Y la amarilla ya estaba manchada. Entonces se la tiré. Pero la verde se la presté a un árbitro que no llevaba camisa amarilla. Y me dijo. Me toca pitar. Y el del centro va a pitar con uniforme amarillo. Entonces se la presté y no me la regresó. Esta es la moneda que se lanza al aire. Tails o tazos. Y los pitos. Yo voy a comprar nuevos. Este ya es tan viejo. Me gusta este amarillo. El sonido que tiene. Te deja sordo. Y este. Entonces me gusta el azul. Creo que voy a comprar el azul. Casi son parecidos. Pero me gusta más el sonido del azul. Entonces estoy en este proceso. De leer otra vez las reglas. Porque cada año están cambiando. Y esto es lo que le quería decir. Voy a volver a ser árbitro este año. 2024 ya. Lo otro. El otro logro que hice fue. Voy a tapar aquí. Voy a tapar la dirección. El canal de YouTube. Ya lo moneticé. Gracias a Dios. Lo pude monetizar. El 31 de diciembre. Completé las 4,000 horas de reproducción. Que es que. Que te pide YouTube. Entonces. Y el primero de enero. Este apliqué para que YouTube. Me pagara ya por las vistas. De los videos. Y para hacer eso. Para que te pague. Este. Tienes que crear una cuenta. En. Absel. Absel. Y ya me llegó. En una. Cuando yo apliqué. Este. Me lo mandaron en una semana. Aquí está. La dirección. La dirección. Ah. Pues aquí está. El código. Que no lo he abierto todavía. Me llegó ayer. Entonces no lo he ingresado. Entonces aquí está. Que es de. Google Apps. Creo que no enseñé. La dirección. De mi casa. Entonces. Este es uno de los logros. Que he tenido este año. 2024. Puedo decir. Pero ya tengo el número. Me lo van a pagar. Esto es lo que yo necesitaba. Que YouTube. Me pagara por los videos. Tal vez no sea mucho. El dinero que. Me pague YouTube. Porque estoy empezando. Apenas solo tengo. 1400 suscriptores. Y otras. Pero. Estoy esperando a alguien. Que va a venir. Va a venir a visitarme. Aquí a la casa. Entonces estoy contento por esto. Creo que son dos logros. Que yo me he sentido contento. La verdad. Porque siempre he querido esto. Y. ¿Qué más les pudiera decir? Lo otro es. Que voy para El Salvador. A esta semana que viene. Enero. Enero. Voy a ir a las votaciones. Creo que me voy a ir antes. Para estar unos días antes. Y otros días después. De las votaciones. Estoy contento. Porque voy a volver otra vez. A ser árbitro. Me gusta ese trabajo. Me gustan. Las tarjetas. Las tengo en el maletín. La tarjeta amarilla. Así es que. Bueno. Eso les quería comentar. A ustedes. Que estoy contento. Este año 2024. Porque voy a salir otra vez. A pitar. A hacer lo que me gusta. Cuando yo. Pitaba. Si se gana dinero. También en high school. Te mandan a pitar. A dos partidos por semana. Y high school paga bien. Así es que. Cualquiera que tenga. Documentos buenos. Aquí en Estados Unidos. Pues yo le digo. Que aplique. Para que pueda pitar. Porque te piden. Número de social. Eso es lo único. Que. Para los que no tienen papeles. Pues va a ser un poco difícil. Porque te piden. El ID. Te piden. Porque cuando tú aplicas. Ahí das consentimiento. Para que. Ellos te revisen. Tu. Tu. Récord criminal. Y luego. Ellos te dicen. Si tienes malos. Pues te van a decir. Que no. No eres admitido. Pero. A mí ya me aceptaron. Ya me mandaron a decir. Que si soy aceptado otra vez. Y pagué 130. Y otro examen. Que me costó 80. Porque hay que estar pagando. Y en uniformes. Se gastan como 500 dólares. Porque estas camisas. Valen hasta 120. Pero yo estas. Las compré en 80 dólares. Ahí en la tienda. Porque. Las agarré en especial. No sé si este año. Estarán más caras. Pero sí. Aproximadamente. Se gasta como 550 dólares. Pero esto. Se saca. En un fin de semana. Se saca. El dinero que tú inviertes. Y también te compras. Medias. Y los chores. Tiene que ser de negro. Perdón. Las medias son negras. Zapatos negros. Y te permiten también. Usar una gorra. Pero que sea negra. Y que no tenga un logo. Acá adelante. Solo que sea negra toda. Porque hay días. Que hay soles. Demasiado fuerte. Entonces. Para que no te quemes la cara. La federación. Te permite. Que uses una gorra. Pero. A mí casi no me gusta usar gorra. Por el peinado. Por el peinado. No me gusta hacer gorra. Pero si se ve feo. Que un árbitro central. Use una gorra. A ver. Yo la usé. Unas veces. Porque el sol. Estaba demasiado. Porque quema. Que a veces no te deja ver. Y cuando te pones la gorra. Obviamente. Es mejor. Pero es mejor. Sin usar gorra. Así que si alguien está escuchando. De aquí. De Charlo. O North Carolina. Porque está en todo el estado. No sé. Si en los otros estados. Perdón. Aquí en el estado de Carolina. Puedes pitar. Pero no sé. En los otros estados. Si USSF. Se puede también. Pero si están en Charlo. North Carolina. Los invito a que ustedes. Se suscriban. A la aplicación. Para aplicar. Y ser árbitro. Esto es lo que les quería decir. Me siento contento. Cuídense mucho. Y nos vemos en El Salvador. Muy pronto. Estoy feliz. Bye. Aquí estamos. En entrenamiento de árbitro. Y estoy aquí jugando. Del árbitro de línea. O lineman.